¿Cómo estás Felipe? Muy buenas noches. Claro, preocupación todavía con este incendio activo en el sector Loica, muy cerca, a pocos kilómetros de la comuna de Pitrufquén, un incendio que está activo, repito, y que se inició a eso del mediodía, unos cuantos kilómetros precisamente en este sector. Había preocupación de las autoridades, pero mucho más preocupados estaban las personas, las familias que vivían en este camino Ñanco, que precisamente conecta la ciudad de Pitrufquén con la zona lacustre. Estamos hablando de Villarrica y también Pucón. Imágenes que vimos durante la tarde de desesperación. La gente salía incluso con los rastrillos a tapar de alguna manera las llamas, a hacer algunas cunetas por ahí, ¿no es cierto?, para tratar de que el fuego no llegara a sus viviendas. Lamentablemente eso no ocurrió. Se ha confirmado ya tres viviendas afectadas completamente por el fuego. Afortunadamente, sí, no hay personas heridas. Hasta este lugar han llegado más de 150 bomberos de distintas comunas de la región de la Araucanía, de Gorbea, de Freire, incluso de la provincia de Mayeco y de la región de los Ríos para combatir este incendio. El alcalde, Jorge Jaramillo, estaba bastante molesto, puesto que él dice que de alguna manera pidió la ayuda de la UNEMI, la ayuda del gobierno, bastante temprano, pero llegó muy tardía. El avión Tentánquer tuvo que pasar tres veces precisamente por este sector y la ruta se encuentra total y completamente cortada. 60 personas están siendo albergadas en algunos colegios de la comuna de Pitruzquén y, por supuesto, conversamos con las autoridades y estas fueron sus declaraciones. La alta temperatura y el viento reinante acá en la zona. Eso es lo que más nos ha complicado, digamos, ha sido un trabajo bastante extremo para evitar, digamos, que se consuman viviendas. Esa ha sido, como digo, nuestra labor fundamental. Yo puedo entender que hay, ¿no es cierto?, incendios en distintos lugares y es lamentable, y es cierto. Sin embargo, nosotros teníamos este incendio que casi se venía a Pitruzquén, se venía a la comuna, a la ciudad, y esa era la desesperación nuestra. Solicité hace cuatro horas atrás que, por favor, nos envieran nuevamente el supertánker o el tanque, ¿verdad?, del avión que tira la mayor cantidad de agua, que nos colaboren también con más pasada de ayuda aérea de agua. Desde mi punto de vista, evidentemente, eso fue tardío. Ahí estaba la preocupación, entonces, del alcalde, que dijo que esta respuesta del gobierno fue un poco tardía. Sin embargo, se sigue trabajando a esta hora, precisamente, en el combate de este incendio activo a unos cuantos kilómetros, ¿no es cierto?, de la comuna de Pitruzquén. No se descarta que pueda haber una nueva evacuación de algunas familias que peligran, de alguna manera, sus viviendas. Estaremos reporteando, aquí está el puesto de comando de la ONEMI, de CONAF, incluso de brigadas militares, que siguen trabajando a esta hora en el sector Loica, aquí en la comuna de Pitruzquén, región de la Araucanía. Felipe.